Música Auto 060 con Javier Bola Bueno y ahora tenemos el placer de hablar con Rubén García Junior quien acaba de recibir una gran noticia no solo para él sino para el automovilismo de México y también de Estados Unidos porque acaba de ser nombrado como uno de los 12 pilotos que participan en un programa que se llama NASCAR Next Así que bueno primero que nada felicidades Rubén por este nombramiento que te han hecho y explícanos qué significa esto para ti Muchas gracias y estoy muy contento por recibir el nombramiento de NASCAR Next para este año Es un programa muy importante para mí porque te da muchísimo apoyo y publicidad dentro y fuera de la pista Entonces bueno es justo lo que necesitamos los pilotos que estamos tratando de buscar un camino hacia alguna de las series tradicionales de NASCAR y pues buscando en mi segundo año dentro del programa sacarle mucho mayor provecho para poder hacer un proyecto mucho más sólido Ya tú tienes apenas 19 años ¿no? pero ya tienes gran experiencia en el automovilismo y ya de hecho dentro de la NASCAR ya debutaste el año pasado en lo que es la Xfinity Series ¿no? Sí, el año pasado hice tres carreras en Xfinity Series también acabé como subcampeón de NASCAR México y pues este año sigo corriendo tiempo completo en NASCAR México buscando el campeonato del 2015 Ya, y entonces ¿cuándo empezaste? porque 19 años y ya con tantos logros debes ya tener mucho tiempo haciendo esto ¿no? Sí, realmente empecé a los cinco años corriendo Vokars y cuando cumplí siete empecé a manejar Touring Cars y pues a partir de ahí he venido creciendo empecé a correr NASCAR México cuando tenía 15 años en 2012 y pues de ahí he venido creciendo poquito a poquito paso a paso y buscando cada vez metas más grandes Ya, la NASCAR aparentemente está buscando en ustedes, en pilotos como tú un desarrollo para hacerse digamos más internacional y atraer nuevos fanáticos ¿no? Ya ha pasado, no sé si Germán Quiroga que estuvo en la Truck Series pasó por este programa pero Daniel Suárez sí ha pasado por ahí ¿Cuál es la importancia de la NASCAR en México y con el desarrollo de pilotos como ustedes? Sí, bueno NASCAR en México ha crecido muchísimo actualmente es la categoría más importante en México por mucho entonces pues creo que es un mercado que está creciendo muchísimo hay mucho talento en México pues hemos visto a Daniel que está teniendo un buen año estamos viendo, vimos a Quiroga que también tuvo una gran temporada en la Truck Series entonces pues creo que NASCAR está viendo que hay mucho talento en México que hay mucho chance de poder internacionalizar la categoría y pues creo que es un buen momento para aprovechar y buscar un buen proyecto como mexicano en Estados Unidos Ya, este tipo de programas como el NASCAR Next me imagino que bueno ya me lo has dicho que es muy importante pero también digamos que hace más fácil la decisión de cantarse por la NASCAR en lugar de buscar en otras series como puede ser la Indie aquí en Estados Unidos o la Fórmula 1 en Europa Sí, definitivamente, bueno creo que son manejos diferentes y son objetivos diferentes a mí siempre me ha gustado NASCAR, siempre me he inclinado hacia el camino de NASCAR entonces creo que aunque no estuviera el programa yo seguiría haciendo la lucha por correr en alguna de las divisiones principales de NASCAR pero sin duda alguna este programa bueno hace un camino menos difícil quisiera llamarle yo para encontrar una oportunidad acá Ya dijiste algo importante, menos difícil porque a veces algunos se creen que primero que es relativamente fácil, cualquiera puede llegar a donde ya tú has llegado ahora y no solamente se necesita talento sino también el apoyo de muchas compañías, el patrocinio y en este caso de la organización como tal de NASCAR, ¿no? Sí, exactamente, desgraciadamente no solo el talento es aquel al que te lleva a tener éxito en alguna de las categorías del mundo, no quiero decir solo en NASCAR hay muchas cosas que envuelven atrás, hay pilotos muy buenos que por no tener el apoyo necesario pues no han podido llegar a sus objetivos, no han podido seguir corriendo entonces pues bueno hay que tratar de cubrir todos los aspectos necesarios para estar fuerte en todas las patas de la mesa para que puedas tener ya sólido algo y pues así como decía yo ser menos difícil el camino hacia arriba Ya, tú eres de la Ciudad de México y vienes de alguna familia que tenga tradición en el automovilismo o cómo fue que empezó tu afición por esto? Sí, mi papá corría en México y llegó a correr algunas carreras de la que antes se llamaba Busch Series, ahora es Xfinity Series entonces pues desde antes que yo naciera ya había automovilismo en mi familia Ya, y entonces empezaste ya en la... bueno ya llevas cuántas temporadas en la Serie de México? Esta sería mi cuarta Ya, en la cuarta Y bueno entonces vas a seguir compitiendo allá ¿Y qué implica participar ahora en este programa NASCAR NEC? O sea, ¿qué es exactamente lo que van a hacer ustedes dentro de este programa? Sí, pues tenemos todos los meses muchas actividades en las que vamos a tener un gran apoyo mediático vamos a tener mucho contacto con la gente importante de NASCAR con los pilotos de Spring Cup, con los equipos de Spring Cup para que nos demos a conocer y tengamos una oportunidad de poder platicar con ellos y buscar algunas oportunidades para nosotros Ya, participaste ya en una carrera de Xfinity, ¿no? el año pasado cuéntanos cómo fue esa experiencia y si es que hay alguna diferencia entre lo que estás haciendo en México, en la México Series y Xfinity Sí, hice tres carreras el año pasado es un brinco muy grande son coches que a pesar de ser stockers sí tienen una gran diferencia al momento de manejarlos los coches de aquí son más rápidos, son más pesados las pistas son más grandes en su mayoría entonces eso lo hace también diferente de manejar y bueno luego si ponemos al nivel que Xfinity Series hay por lo menos ocho pilotos en nivel para ser campeones en Spring Cup pues hablamos de que el nivel ya es muy importante es un nivel internacional pues por lo menos a mí me sirvió muchísimo para aprender de gente como ellos y aplicarlo en México para mejorar mi desempeño ya Ya, y este año, el resto de esta temporada primero, bueno, ¿cómo vas en México? ya la serie en México ha empezado empezó de hecho acá en Phoenix, ¿no? ¿cómo vas y cuáles son tus planes para participar quizá en algunas carreras acá en Estados Unidos también? Pues en México ahorita empezamos bien el año las últimas dos carreras hemos estado en el top 5 pues ha sido un año productivo cada vez vamos mejorando más el equipo ha estado mejorando mucho en México ahorita estoy en cuarto del campeonato muy cerca del primero entonces pues tenemos chances de estar peleando el campeonato a finales de año y pues mis planes para hacer alguna carrera o algo aquí en Estados Unidos siguen en pie no tengo absolutamente nada firme he estado buscando algún acuerdo para correr algunas carreras de Xfinity Series pero actualmente no hay nada por seguro ¿Con qué equipo corriste el año pasado? ¿Las tres carreras acá? Riquel Ah, ya Y para la gente que a veces critica o quizá no se entusiasma demasiado con la Nascar ¿Qué le podrías decir por qué es un deporte tan... que en algunas partes aquí en Estados Unidos atrae tanto y sin embargo algunos quizá no lo entiende, ¿no? ¿Cuál es ese factor, digamos, que hace falta para que más gente se enganche con la Nascar? Sí, yo creo que es un deporte que se enamora de la vista entonces creo que sería muy importante que la gente que no se involucre en la Nascar que te dé la oportunidad de ir a una carrera porque realmente es una experiencia inolvidable, son carreras sumamente divertidas es muy espectacular ver tantos coches a tan alta velocidad haciendo todas las paradillas que hacen a bordo de los coches y más que nada lo que también es muy bonito es que es un deporte familiar entonces puedes pasar un gran momento con tu familia, con tus papás, con tus hijos, hermanos en un fin de semana de Nascar y además pues tienes un gran espectáculo garantizado Ya, pues sí, la verdad que es cierto, yo he tenido la oportunidad de ver algunas carreras en vivo y no, la verdad que la televisión no le hace justicia a lo que ustedes hacen en la pista corriendo a tan gran velocidad y realmente es muy diferente Sí, realmente es muy diferente el hecho de apreciar la velocidad a la que pasan los coches en vivo se cambia la perspectiva de ver todo el deporte y pues luego el ruido que hacen tantos coches en el mismo lugar pues también hace algo muy diferente a lo que podemos escuchar en la tele Ya, Rubén y además de participar en las carreras tú también eres una persona que está dando el ejemplo participas, tengo entendido en varios programas para reforzar la idea de la seguridad al manejar hay uno de ellos que se llama, tengo entendido, Maneja tu Vida ¿Nos puedes contar algo de eso? Así es, Maneja tu Vida es un programa que apoya a uno de mis patrocinadores mexicanos HDI Seguros y pues el fin de este programa es concientizar a todos los conductores a lo que implica el riesgo de manejar un coche lo que implica un accidente al momento de estar manejando un coche para que hagan conciencia y se capaciten para mejorar su manejo no quiere decir que se conviertan en pilotos sino simplemente que estén conscientes de los riesgos que implica manejar un coche y se capaciten para evitar el mayor tipo de riesgo que sea posible Y entonces cuéntame, ¿qué es más difícil? ¿Manejar en la Ciudad de México o manejar en una carrera de la NASCAR? No, manejar en la Ciudad de México Sí, una ciudad de ¿cuántos millones son? Como 20 millones, ¿no? Sí, es muy difícil encontrarse un día sin tráfico afortunadamente han ido mejorando las realidades ya tenemos incluso segundos pisos en algunos lugares de la ciudad pero sí, como quieran, sigue siendo una ciudad muy congestionada Bueno Rubén, pues te agradezco mucho el tiempo que han hecho el anuncio Ah, una pregunta más, nos queda como un minuto en el programa hay 12 pilotos y si ya la competencia es dura en los niveles altos de la NASCAR empieza desde aquí, ¿no? porque he visto el resumen de algunos de ellos chicos de 15, 16, 17 años que son realmente muy buenos también, ¿no? Sí, pues creo que todos los que estamos en el programa pues estamos por algo hay currículums aquí muy impresionantes tenemos a Cole Koster que pues ya está teniendo éxito en las categorías nacionales de NASCAR él más bien está buscando hacer temporadas completas pero pues sí, definitivamente aquí hay gente con mucho peso hay gente con muchísimo talento entonces pues entre nosotros nos apoyamos porque sabemos todos lo difícil que es pero pues también aquí hay una competencia porque definitivamente es muy difícil si que llegue uno hasta Spring Cup es difícil, bueno, que lleguen dos es todavía más entonces se sienten la competencia pero como quiera de aquí han salido pilotos que lo han logrado y eso nos motiva a todos tenemos ahí que el año pasado estuvo conmigo y pues lo hemos visto en un año totalmente exitoso en Xfinx y en las camionetas y pues bueno, que existe que ya llegó a Spring Cup como Larson o Chase Elliott entonces eso nos motiva a nosotros para seguir aquí Gracias Rubén, se nos acaba el tiempo ¿dónde te puede seguir la audiencia? ¿Tienes cuenta de Twitter, Instagram, Facebook? Sí, que sigan en mi Twitter y en mi Instagram como arroba Rubén García 4 Ok, gracias, saludos y muy buena suerte Gracias, hasta luego Chau, bebo, chau